Buenas chicos que tal, bienvenidos a un video, hoy estamos en un video de Need for Speed Rivals Y hoy como estáis viendo en el titulo tenemos el Ferrari Enzo que nos han regalado, nos han prestado Bueno lo hemos cogido ilegalmente la verdad, entre una cosa y otra en verdad ha sido lo de ilegal Ha sido lo de ilegal porque en verdad no me lo ha dado nadie Simplemente lo hemos cogido el depósito porque para este capitulo tenemos que arrestar 10 pilotos Los cuales van a ser complicados y entonces nos han dado este coche que bueno Yo creo que se adapta bastante bien a las necesidades que tenemos como serie La verdad que bastante bien, vamos a ver tecnología de persecución Vamos a comprarnos aquí espacio para PM que es lo que me gusta a mi Y espacio para choque de onda Amo de las mejoras, claro ese soy yo, ese soy yo Vale tenemos onda y tenemos nivel 4 munición 6 Y munición 6, bueno pues ya está PM y onda, no necesito comprar nada por lo que veo Así que vamos a salir de garaje, vamos a ir a una Hot Pursuit Yo creo que va a ser lo mejor, aquí está Hot Pursuit Este ya lo hemos completado pero bueno me da igual porque lo que necesito Vamos a ir completando nuevas Lo que necesito realmente es arrestar pilotos Es una cosa muy sencilla que yo creo que podemos conseguir bastante, bastante sencillo Así que nada, vamos a ver que tal se nos da con este Ferrari Nunca he conducido un coche de este calibre El que mejor conduje fue, como se llamaba el coche este que parecía ruso Bueno que era ruso si no me equivoco Bueno no me acuerdo pero básicamente ese coche era el mejor que conduje Ya sabéis de cual hablo, hace dos episodios creo que lo condujimos El cual pues era bastante rápido pero es que este coche es en teoría muchísimo, muchísimo más rápido Y claro vamos encima de camuflaje, o sea vamos con un Ferrari bastante camuflado El cual vamos a amortizar pero bien rápido Vamos a ver, tú fuera, no me importas Es que este Ferrari es demasiado, este Ferrari es demasiado Vamos a darle un poco de opción y trozo Perfecto, le chocamos un poquito a este tío Eh, bueno, me he chocado yo antes que otro Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada porque este coche es muy robusto para ser un Ferrari la verdad Bueno, quiño, quiño, codo, codo Así que vamos a intentar conseguirlo Eh, bueno, hacer esto lo mejor que podamos Perfecto, este me queda nada para arrestarle Vamos allá Eh, no sé cuántos arrestos hay en esto Ah, hay cuatro, vale, hay cuatro pilotos Con lo cual, cuatro arrestitos Perfecto Perfecto Y arrestado uno, vale, listo Eh, esto no es lo que quería yo poner Esto sí, vamos Vale, me he equivocado, me he equivocado antes de arma Pero bueno, no pasa nada Eh, bueno, eh, impacto Y me han impactado, es que yo me cago Yo me cago en la vida Yo me cago en la vida y en todo, vale Pero tenemos de momento bastante vida Tenemos que recargar las ondas PM y las otras Eh, no sé cuál es cuál La onda, vale, el PM creo que es el triángulo Si no me equivoco, vamos a ver Ahí está, el triángulo es el PM Que es lo que vamos a usar actualmente Perfecto Perfecto Y Vamos Ay, madre mía, la que te has llevado, crack La que te has llevado, crack Madre mía La que te vas a llevar tú también Vamos Perfecto Vamos, te queda nada Uy Uy, que te queda nada, chaval Te queda nada El del post te queda nada Vamos a ver si le podemos reventar Yo creo que sí Le vamos a embestir así por detrás un poquito Eh, pum Ay, ay Madre mía Que no me ha valido Que no me ha valido Bueno, espérate Y me da Y me da No quería yo gastar nada contigo Pero es que voy a tener que reventarte la vida Voy a tener que reventarte la vida, chaval Vamos allá Los de atrás no me importan Porque están atrás, obviamente Para atrás se puede volver Pero para adelante no se puede Con lo cual Vamos a intentarlo Una última vez Yo creo que con embestirle por detrás Me va a valer No me va a hacer falta usar ningún arma De hecho tengo dos y tres armas Vale, perfecto Son Llevo dos arrestados Me quedan otros dos Creo que son cinco Me quedan otros tres Perfecto, arrestado Vamos a esperar al resto Ay, madre mía Cómo rebota, eh Porque claro Es que son unos Son unos dos nadie Son unos dos nadie, claro Vale, vamos a ver Que no me envistan ellos a mí Porque claro, al final Puedo salir perdiendo yo Vamos a ver dónde están Ahí están Uno Es el último que queda Es el último que queda Es el último que queda Vamos a por él Vamos a usar primero El PM Que es al triángulo Si no me equivoco El PM Que es al triángulo Y luego vamos a usar El círculo, ¿no? Que es la onda expansiva esta Perfecto Vamos Espero que con esto baste Pero creo que no No, obviamente no Ay, que se me ha escapado Se me ha escapado Pero, pero está muerto Este tío está muerto Quedan 2,6 kilómetros Perfecto PM aquí Después de la curva Listo ¿Qué? Bueno, bueno Espérate 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 A tu casa, chaval No sé dónde está ni su coche Vale Primero detenido La verdad que Los primeros 4 minutos Lo hemos detido bastante rápido Entre comillas Así que vamos a ir a por los demás Estamos en la siguiente carrita En la cual tenemos que tener A otros 4 Si no me equivoco Vamos a ver los que hay No sé los que hay realmente En esta carrera Vamos a ver 3, 4 Vale, son 4 por cada carrera De momento tengo que detener 6 más Con lo cual Me faltan estos 4 Y otros 2 Que no sé si lo haremos sueltos O lo haré otra hot pursuit Así que nada Vamos allá rápidamente Tengo todo recargado Tengo máximo de armas Así que vamos a ver Si con un circulito por aquí Circulito por allá Vale Ahí está Matamos 2 pájaros de un tiro Envestimos Y me envisto yo solo Contra la camioneta Así que muy bien Crack Eres un máquina Eres un grande Vamos allá Tenemos ese bastante Cerca de reventarle Así que vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Obviamente vamos a ir fijando A la gente Porque cuanto más esperemos Es peor Perfecto Uno Tocadito Siguiente Vamos Este está Prácticamente destruido Vale He hecho cada onda expansiva Vamos a ver Porque nos quedan Bueno 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 Vale Perfecto Ahí está Perfecto Vamos Vale Han tirado Se han jodido entre ellos Ahí está Segundo ha restado Bueno Lo he tirado hasta un poquito mal aquí Pero bueno No pasa nada Vamos allá No Vale Vale Lo he fijado Lo he fijado Lo he fijado Lo he fijado En el último segundo Que bueno Me ha parecido espectacular Me ha parecido espectacular Vamos a por este Le vamos a lanzar un PM Y una onda de choque Diréis en serio Sí ¿En qué orden? Ni idea Ni idea Ni idea Vale Primero PM Estamos en curvas Con lo cual Mala idea Pero estoy bastante cerca suya Vale Vamos a ver si Nos quieren adelantar ahora los dos El primero se va a llevar una onda de choque A ver Perfecto Le atrasamos un poquito Y ahora tenemos a estos dos De la manita aquí Al lado mía Vamos allá Esta es una curva Viene ahora recta Perfecto Le Metemos PM a este Perfecto Tenemos onda de choque ahora Si no me equivoco Perfecto Estamos Uy Estamos a punto de destrozarle Volaba ahí sin querer Quedan 5 kilómetros de carrera Con lo cual Bien Bien Porque tenemos espacio Digamos tiempo de sobra Espero no chocarme con nada Vale Aquí aceleramos un poquito Se han chocado Se han chocado solos Pero que inútiles Tendré que esperarles Pues nada Vamos a esperarles Vamos a esperarle Porque es que si no Es que si no No llegan en la vida He arrestado a 2 ¿Dónde está? Solo veo a 1 Solo veo a 1 Tío Vale Venga Quita 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 Que este es mío Quita Que este es mío Quita Que este es mío Vamos Perfecto Piloto arrestado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No sé No sé dónde está Tío Está lejos No Bueno voy a recargar el coche Pero es que claro No sé dónde está Tío Vamos a ver si llega Porque es que claro Si no llega este tío No puedo completar la misión Ahí llega Ahí llega Ahí llega Ahí llega Vale Vale Vamos a acelerar Vamos a acelerar Vamos a acelerar Vamos a acelerar Eh bueno Bueno Espérate Porque a ti te voy a destruir Te voy a destruir Tal que así Ya está Listo Listo Perfecto Hot Pursuit completada Vamos a la siguiente Porque me quedaría una Aunque me quedan dos pilotos Por arrestar No sé si haré En plan otra Hot Pursuit Eh O una O carreras individuales Vamos a Bueno bueno Mira tenemos uno aquí Vamos a hacerlo individual Vamos a hacerlo individual Porque Yo creo que me parece Bueno para cambiar un poquito Que no sea todo Muy igual Así que vamos allá Estos son más emocionantes Para mi gusto Vale tenemos que chocarle Si no me equivoco Vale perfecto Y encima le quitamos vida Esto vamos Esto es un lujo Esto es un lujo Vamos Fijamos el PM Es bastante lento Es nivel 2 este tío Este tío es bastante malillo Digamos Perfecto Eh ¿Qué haces tío? ¡Espabila! ¡Espabila! Bien Vamos Fijamos Fijamos Vale listo Piloto ha arrestado Me queda uno Vamos a ver si tenemos Alguno por aquí cerca Que espero que sí Tenemos bastante Eh Aquí hay uno 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 Vamos Venga adelántame crack Adelántame crack Ahí está crack ¡Vamos! No sé si este es Creo que este es un jugador online Pero bueno Nos da igual Nos da igual Porque vamos a intentar Vamos a intentar reprimirle la vida A este tío Vamos allá Vamos allá Perfecto Lo tenemos relativamente En la mira Perfecto Vamos Ahí venga Venga chaval Venga chaval Estás perdido Estás perdido Vamos Perfecto Otra vez Vamos Estoy muy concentrado ¿Vale? Perdonad que no hable Estoy muy concentrado Le queda poco de vida a ese tío Le queda poco de vida a ese tío Y quiero cargarme Un tío encima Que está en el multijugador Es un tío que está en el multijugador Y le podemos detener Inclusive ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Y se cura No, se ha curado tío Se ha curado tío Increíble Increíble Que mala suerte Le tenía Vamos Destrozadísimo Vamos Va a ser el objetivo de este chico Este tío va a ser el objetivo de hoy Pero vamos Tenerlo Clarinete Clarinete Perfecto Le tenemos Vamos chaval ¿Dónde vas? Este tío Es que Es que este tío Más escurridizo que un pescado tío Menuda mierda de tío Ven aquí Mamarracho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Que desaparece Ay que desaparece Vale, vale, vale Vale Le tengo Bueno, no le tengo realmente Está bastante lejos No, pero me gustaría tenerle Me gustaría tenerle Tengo un coche Que yo creo que bastante rápido Que todo lo que tenga él Eh tío ¿Por qué los de la policía Me pinchan a mí? Vamos, vamos, vamos Yo no lo pienso Va, hay un nivel 1 Pues vamos a por él No, está ahí el nivel 2 Está ahí Está ahí, creo que sí Creo que sí Vamos, inflate rueda Inflate rueda No se va a inflar No se van a inflar las ruedas Ahora, ahora Se han inflado Se han inflado Vale, vamos, vamos Sin miedo, sin miedo Vamos a por él Ahí le veo Nivel 2 Nivel 2 Le tenemos enfrente Tenemos este nivel 1 Que es bastante sencillo Pero quiero Quiero el del nivel 2 Quiero el del nivel 2 Tío Mi coche es más rápido Que el suyo Si no me equivoco Así que Tendríamos que Alcanzarle Relativamente rápido Tendríamos que Alcanzarle relativamente rápido Porque tiene un R8 Yo tengo un La Ferrari O sea, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, un Enzo Ferrari Perdón Tengo un Enzo Y él tiene un R8 Y bueno Mi experiencia me dice Mi experiencia me dice Vamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos ¡Ay! Fallo No podemos permitirnos Estos fallos Eh, chavales No podemos permitirnos Estos fallos Vamos allá Este tío Se va a intentar escapar Pero vamos Os lo digo ya Pero ¿por qué me choca Mi propia policía? Vamos, chaval Vamos, chavales Le tenemos Vamos, chavales Le tenemos Le tenemos Vamos Vamos Le fijamos Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Le queda poquito Le queda poquito Le queda poquito Pum Me ha arrestado Vamos Increíble Increíble Lo que me ha costado Arrestar a este tío Y encima era un piloto De verdad O sea, estaba jugando De verdad Real The real The real Así que nada Vale, lo hemos conseguido Vamos a ver Qué nos dicen ahora A continuación Cuáles son los objetivos Que tenemos que cumplir Obviamente con este coche Es todo más fácil O sea, vamos Más que evidente Que este coche Tengo que bajar por aquí Tengo que bajar por aquí Si no me equivoco Vamos allá Mira, como me hayas destrozado Blue Goose Como me hayas destrozado Te reviento Que no soy Que soy un policía Que soy un policía Este tío es tonto Este tío es Tontísimo Este tío Es tontísimo Casi me mata Casi me mata Un tío que en teoría Es compañero mío Bueno, bueno, bueno Lo que me faltaba Así que nada Vamos a ver qué nos dan Mientras tanto Chicos, os voy diciendo Que bueno Si os encanta esta serie Que yo sé que sí Yo sé que sí os encanta Dejar un buen like Apoyarla Porque estamos A tope con los vídeos De tanto el No Limits Como del Rivals Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dejar un like Suscribiros si da la gana Y vamos a ver Qué coche nos dan Un Ferrari Obviamente Espero que sea este Este pero en policía Ah, pues no Es el 488 Si no me equivoco A ver cuál es Es que siempre los confundo ¿Vale? El 488 Y otro Los confundo siempre No me acuerdo cuál es cuál Así que vamos a ver Que nos ponga el nombre Por algún lado Jugando en la Liga de Mayores Capítulo 6 Ese soy yo Ese soy yo Estoy en Liga de Mayores Vamos a ver Qué nos dicen He tirado el boli sin querer Vale Vale, no sé qué me está diciendo Tenemos que hacer oro En Hot Pursuit Intervención rápida Aceptamos intervención Me gusta bastante intervención Porque es bastante dinámico Y vamos a ver Qué coche nos han dado Que, bueno Viene a ser el Ferrari Este es el coche El Marussia Vale El Marussia Es el que yo quería Obviamente tenemos Lambo Ya Uff, tenemos ya Lambo Pero bueno Pero qué es esto Tenemos Lambo Tenemos Lexus LFA Y tenemos Italia ¿Cuál es el mejor? El Lambo O el Italia De momento Por lo que estoy viendo El Italia Es bastante bueno El 458 Italia Es bastante bueno Lo confundo con el 488 GTB Pero bueno Seleccionamos este coche Lo tenemos Así que nada Esto para el siguiente vídeo Si os gustaría verlo Dejar un buen like Como os he dicho antes Suscribiros si da la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós